Para cantar el corrido voy a afinar mi guitarra Para contar la tragedia del rancho a las bebelamas Donde hubo muertos y heridos por una mala pasada Este corrido se canta al pesar de dos cabezas Fueron variolos cobardes que tiraron con vileza Y sonaron las pistolas de acordarme la tristeza Entre las ocho y las nueve comenzaron a tirar Le desea Delfino Chayde de gente de averiguar El caso que les preocupe mejor pónganse a bailar Y fue el dieciocho de julio 84% Fueron variolos heridos Nada más hubo tres muertos Les regalaron el baile Para poder lograr su intento Se soltó la balacera sin poderlo remediar A este que está por delante Yo me lo voy a llevar El picotino quintero Se lo voy a demostrar Cuando tumbó Cuando tumbó a Rigo Armenta De estos lados tiraron Ya su treinta y ocho super Los tiros se le acabaron Como ya no tenía parque Por eso lo remataron Señores ya me despido Con un saludo sincero Del rancho de San Francisco Y también del comedero Aquí se acaba el corrido De Juventino Quintero De Juventino Quintero